Casi la mitad de los desempleados en la provincia de Ourense tiene más de 45 años, según la encuesta de población activa, una cifra que se eleva al 60% en cuanto a los que están registrados en las oficinas de empleo del SEPE. Las perspectivas laborales para estos trabajadores que pierden su empleo a esa edad se complican a medida que cumplen años. Por eso, para sobrellevar el bache, las administraciones realizan obradoiros de empleo y han creado subsidios especiales para intentar que no caigan en la pobreza las personas en esta franja de edad. Según los datos del SEPE, la cifra es mucho más preocupante de los 15.387 desempleados que había anotados en las oficinas como demandantes de empleo a finales de enero, una cifra que subió con fuerza desde los datos de la EPA. La mayoría son mayores de 45 años, lo que sitúa la cifra ya en el 61% del total. Esta cifra es más elevada, pues muchos jóvenes no están inscritos como demandantes de empleo. Las mujeres son las más afectadas en este colectivo, son el 57% de los mayores de 45 años en paro. La mayor bolsa de afectados se sitúa en el sector servicios. Le siguen la industria y la construcción. El problema para muchos de ellos, además de la edad, es el bajo nivel de formación. Muchos solo tienen estudios primarios, lo que complica la inserción en el mercado laboral. Por eso aprovechan los cursos de reciclaje profesional a través de obradoiros de empleo que financia la Junta y ofrecen los Consellos. En cuanto a las ayudas de todo este montante de parados mayores de 45 años, hasta 441 estaban cobrando a finales de 2023 la renta activa que ofrece el Gobierno, una ayuda extraordinaria de 480 euros al mes. A partir de junio cambiarán los subsidios. Después de agotar la prestación contributiva, los mayores de 45 cobrarán el subsidio por desempleo. Se introducen mejoras tanto en la cuantía como en la duración.